¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no solamente es este festival en vivo que ustedes pueden estar viendo, sino que también muchos talleres, cápsulas y documentales que pronto, muy pronto vamos a estar estrenando a través de nuestras redes sociales. Así que, por supuesto, hablando de redes sociales, estamos transmitiendo en vivo, en vivo sí, a través de HDN Digital y a través de Muni Santa Cruz. Y es por eso que vamos a estar atentos a cada uno de sus comentarios en nuestras redes. Y tenemos el día de hoy a alguien que nos va a ayudar en esa labor. Está Eva Maldonado con nosotros. ¿Cómo estás, Eva? Hola, muy bien. ¿Y tú, Luchito? Súper bien también. Acá contento de estar en esta segunda noche de nuestro Velo en Casa. Sí, estamos toda la gente invitada a transmitir este festival y comentar activamente a través del Facebook Muni Santa Cruz y de HDN. La gente ya está ansiosa y comentando. ¡Suscríbete al canal! A nuestra artista que abre el show de hoy, pero no solamente está ella presente hoy. No, no, no. Tenemos también, por supuesto, un tremendo show de payasos a cargo de unos amigos que nos visitan desde Rancagua. Y cerraremos la noche con Onda Power. Así que se viene un evento tremendo para cada uno de ustedes, las personas que están allá y todas las personas que están acá presentes en la Escuela Luis Ollarsun Peña. Chiquillos, ¿por qué no vamos con un aplauso para recibir a nuestra artista del día de hoy? Ella lleva muchos años trabajando en la música. Estábamos conversando y me contaba que desde pequeñita, que estuvo cantando en la iglesia, la tomaba y la llevaban algunos grupos folclóricos también para que participara por su hermosa voz. Hace seis años se comenzó a dedicar profesionalmente a esto. Y la conocemos nosotros gracias a todo su trabajo que ha realizado con innumerables grupos folclóricos de acá de la comuna. Destacando, por supuesto, como una de las mejores folcloristas de acá, de Santa Cruz. Pero hoy la tenemos en una faceta distinta. Hoy día no solamente va a cantar folcloro, las cuecas, las que nos tiene acostumbrados, sino que vamos a rememorar canciones de antaño, música del recuerdo o esas clásicas canciones de fogata que cuando de repente en las noches, tardecito, alguien toma la guitarra, las ponemos todas a tararear. Así que quiero que todo el público presente y toda la gente de sus casas tararee junto a ella, junto a nuestra artista del día de hoy. Con ustedes, Maggi Becerra. Con palabras sencillas, hoy quiero decir que me gustas de pies a cabeza. Es más claro que el agua que te necesito, me gustas, todito, completo. Y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo. Hice la lección correcta al elegirte para estar siempre contigo. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Esa forma tan dulce de hablarme, si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, eres lindo por dentro y por fuera, a tu lado todo es tan perfecto. Eres más de lo que yo merezco. Eres más de lo que yo merezco y sin duda alguna cuánto me gustas. Y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo. Hice la lección correcta al elegirte para estar siempre contigo. A ver si me ayudan. Dice... Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, eres lindo por dentro y por fuera, a tu lado todo es tan perfecto. Eres más de lo que yo merezco y sin duda alguna cuánto me gustas. El alma es tan universal. N. Bien, qué linda energía. Cómo están? Qué bueno. Qué rico sentir esa energía que se está transformando acá. Vamos a hacer algunas canciones como dijo Louise de Fogata, de Recuerdos y... Pero antes, voy a invitar a mi amigo Naim Yaquit que cantemos una canción a dúo que yo creo que ustedes también se la saben y canten con nosotros. Se llama Y lo busqué. ¿Se la saben? Sí. Voy buscando a un corazón que en el verano se perdió y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió. Sigo el rastro desolado de un amor desesperado que no dijo adiós, es más dijo, vendría con el alba. Y no volvió, desapareció, mi huella dejó. Y lo busqué. Hasta debajo de la cama, pero encontré pedazos de mi alma desangrándose. No le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera. De amor, de pena muriera de amor, de pena murió. Y lo busqué hasta debajo de la cama. Y encontré pedazos de mi alma desangrándose. No le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera. De amor, de pena murió. Sigo el rastro desolado de un amor desesperado. Que no dijo adiós, es más dijo, vendría con el alba y no volvió. Adiós, es más dijo, vendría con el alba y no volvió. Y lo busqué hasta debajo de la cama, pero encontré pedazos de mi alma desangrándose. No le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera. De amor, de amor, de pena murió. Y lo busqué hasta debajo de la cama. Y encontré pedazos de mi alma desangrándose. No le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera. De amor, de pena murió. Y lo busqué. Gracias. Hoy hace calor. Voy a confesarles algo. Este humo que sale como que me ahoga. Pero es algo mío, pero es muy bonito. Ya vamos a seguir haciendo canciones de recuerdo. ¿Se acuerdan de esta canción de Roxana que dice, a fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada? ¿Se la saben? Yo creo que en sus casas también se la deben saber, los que están viendo la transmisión. Así que la vamos a cantar con todos ellos. También quiero que nos acompañen en sus casas. Esta canción dice, a fuego lento. Fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que tú quieras y lo mucho que me amas. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor cuando me amas. A fuego lento, revoltosa. Carices que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa, van dejando el sentimiento amor por vaga. A fuego lento, a fuego lento mi cintura. A fuego lento y con lisura. Vamos tramando este alboroto por la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigue el camino del cortejo. A fuego lento, fuego añejo. Sigue avivando nuestra llama. Tantos días como sueños, tantos sueños. Quiero caer como dice. A fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor cuando me amas. A fuego lento, revoltosa. Carices que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa, van dejando el sentimiento amor por vaga. A fuego lento, a fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor cuando me amas. A fuego lento, revoltosa. Carices que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa, van dejando el sentimiento amor por vaga. Amor forjado a fuego lento. 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 Bien, muchas gracias. Gracias a los que están acompañando. Gracias a los que están en la transmisión. Gracias a Cultura de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz. Por darnos esta oportunidad a los artistas locales, regionales. Y nada, solamente que les guste apoyar al arte, a las tradiciones, a la música, todo. Así que, muchas gracias a todos. Y vamos a hacer una canción que me pidieron de forma muy personal. Y la vamos a hacer también de Cristina de los Subterráneos. Que es de los años, más o menos los años 90. Así que vamos a hacer esta canción que yo la cantaba, más o menos en su tiempo. Hace tiempo tuve una amiga a la que quería. De verdad, una princesa que andaba a dos pasos de sus zapatos de cristal. Compartíamos una casa al otro lado de la ciudad. Hicimos un sitio a mi mala suerte y a sus pocas ganas de acertar. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde haya que ir. Y tú por mí, yo por ti, iremos juntas solo por ir. Un día oscuro nos dio por andar, donde los malos tiran y dan. Y siempre hay alguno con porquerías. Siempre hay un día que levantar. Mucho cuidado con los cocodrilos. Vienen despacio y nunca los ven. Se la comieron sonriendo tranquilo. Yo me di cuenta y me fui por pie. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde haya que ir. Y tú por mí, yo por ti, iremos juntas solo por ir. Ay, 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 ay. Pienso en ti donde estés. Y si vuelves otra vez, nos reiremos desde el mal sueño con una taza de café. Yo que estuve en el lado salvaje, digo que nunca pienso volver. Hasta Luis se pase a encontrar. Llamas su nombre desde el hotel. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde haya que ir. Y tú por mí, yo por ti, iremos juntas solo por ir. Ay, 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 ay. Muchas gracias, gracias. ¿Cómo están pasando? A ver. Qué bueno. En sus casas, ¿cómo lo están pasando? ¿Están cantando? Saludos a todos. Yo sé que hay varias gente que me está mirando también. A mi gente que me sigue, son mis grupos. Aprovecho de mandarle un saludo a Voces de Antaño, al grupo de Panamá, Alma Capesina y Voces del Guindo. Así que para ellos también y todos los que se están sumando. ¿A quién? ¿A quién? Ay, mi grupo, sí. Mi grupo Renacer también. Un gran, un abrazo bien apretadito. Ya. Bueno, cuando me invitaron a participar de este proyecto, también no quise estar sola. Yo hace algunos años atrás, cuando estaba en el colegio, yo también tenía una banda que se llamaba Distorsión, que estaba Richard Rigos, Miguel. Y quien está en la guitarra, Naim. Él tocaba teclado. Así que nos volvimos a juntar. Lo invité, que me acompañara en este proyecto. Y está Naim de aquí. Le agradezco también. Así que les voy a contar que él tiene una canción muy linda y quiere presentárselas hoy aquí a ustedes. Naim, cuéntanos un poquito. Muchas gracias. Bueno, les cuento. Con Enmay y somos amigos hace 26 años. ¿Para qué decir eso? Nos conocimos cuando teníamos cinco. Para que nos saquen de edad. Para que saquen la cuenta. Ya. En realidad, estoy muy contento. Me acuerdo un poco del colegio. Estamos como en el colegio hace muchos años. Pero ahora les voy a mostrar una canción propia. Espero que les guste. Se llama Si quieres, hablo yo. Hay mujeres románticas, ¿no? Si te pregunto por qué estás conmigo Diles que te adoro Declarales en ese mismo instante Que tú eres mi todo Y que vivo por ti Que no comienzo el día sin tus besos Y que me siento preso de tu amor Que nos amamos tanto Y que tu cuerpo Tan solo en mi cuerpo Encuentra calor Encuentra calor Que nadie te ama tanto como yo Y diles tú que sin mí Te sientes tan vacía Cuenta vez que me amas Cuenta vez que me amas Hablales con mi Diles que había sufrido Y que todo este tiempo Viviendo a mi lado Con mi tierno amor Yo curé tus heridas, te olvide del dolor Y hola les de mi amor, y de todo lo que soy Si quieres hablo yo Y diles tú que sin mí, te sientes tan vacía Cuéntales que me amas, háblales de mí Diles que habías sufrido y que todo este tiempo viviendo a mi lado Y mi tierno amor, yo curé tus heridas Te olvide del dolor, y háblales de mi amor Y de todo lo que soy Si quieres hablo yo Muchas gracias Pronto ya va a salir del horno esa canción Para que todas la puedan escuchar en todas las plataformas Bien, qué linda canción Ya, vamos a hacer algún mix De algunas canciones como Leo Dan Yo creo que aquí se la saben El otro día hablando con Jorge En la emisora de Santa Cruz Yo le comentaba de que quisimos hacer este mix Y trayendo a Leo Dan Porque a mi mamá le gusta mucho Y cuando nos juntamos siempre cantamos canciones como esta Así que ahora quiero que las cantemos acá Y quiero que las canten todas también en su casa Cuando estén escuchando Y recuerden momentos lindos que han vivido Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Te falta todo en la vida Las palmas Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Me llevas al final Donde algún día mi amor no encontrarás Hay amor divino Pronto tienes que volver Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Y quiero verte, temerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Te he prometido Que te he de olvidar Más fuerte ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Sola y herida Así me dejas Sabiendo que mañana Te irás con otra Al altar A ver, dice Llorarás Llorarás Por tus caprichos Si yo sé Que es a mi hija ¿Quién querés? No podrás Ser feliz Con ninguna otra Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor A ver, ¿cómo la hace? Bajo un monte lleno De miedo y ambiciones Siempre Siempre dar Ese algo Que no muere Si al mirar la vida Lo hacemos Con optimismo Veremos que en ella Hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiar más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Hasta ponerse a llorar Que las esperanzas Que las esperanzas Jóvenes Son sueños Muchos de luchar Están cansados Si no creen Y no creen Más en nada De lo bello Este mundo El mundo se está nublando El mundo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá El sereno Si me vas a abandonar Piénsalo bien Si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Y las palmas Y si no me quieres más Piénsalo bien Si me vas a dejar Fue muchas veces así Por un error Se pierde un amor Y pensar Que tantas veces Yo decirte hoy Que yo te quiero Y no podría vivir Si tú me vas Si tú me vas Si ya no estás La, 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 la Madre, la, 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 la La, 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 la Y pensar Y tantas veces Yo decirte hoy Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás ¡Arriba! ¡Última! ¡A ver! ¡La, la, 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 la! Y pensar Fuerte el aplauso para ustedes Bueno, nos vamos a despedir Porque viene No me acuerdo cómo se llama Pero están muy buenos Vamos a hacer el último tema Bien clásico También que nos han pedido Y a ver si les recuerda Con esta nos despedimos Muchas gracias Espero que lo hayan pasado súper bien En sus casas, acá Gracias a los chiquillos de cultura Así que vamos a terminar con este tema Chico de mi barrio Adiós, chico de mi barrio ¿A dónde deprisa vas así? Pasas en bicicleta Y no te puedo alcanzar Si andas por el barrio Pregúntale a mi canción ¿En qué lugar de las calles Hoy estoy y se escondió? Si vienes hacia mi puerta Duerme entre mis brazos Y descansa ya La presión a mi cintura Que por la terraza Vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la La, 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 la La, 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 la Chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chico de mi barrio Con la cara sucia El cabello largo Cuéntame que en fin vamos a jugar A la libertad Te puedo amar En algún rincón de mi casa Estoy esperándote Si pasas por mi vereda Si juegas con mi follera Si regálame tu sonrisa Y siempre mi vieja estrella Si vienes hacia mi puerta Duerme entre mis brazos Y descansa ya A presión a mi cintura Que por la terraza Vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la A ver cómo dice A ver Última Ahora Chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chico de mi barrio Con la cara sucia El cabello largo Cuéntame que en fin Vamos a jugar Vamos a jugar A la libertad De poder amar En algún rincón De mi casa Estoy esperándote A ver dice Solo Chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Lo quiero escuchar Chico de mi barrio Cuéntame que en fin Vamos a jugar A la libertad De poder amar En algún rincón De mi casa Estoy esperándote Muchas gracias Muchas gracias Que espero que lo hayan disfrutado Más fuerte el aplauso Para Maggie Becerra Que se escuche fuerte Eso ¿Cómo estás Maggie? Bien, bien Súper bien Feliz Sí, feliz De tener estas energías lindas acá Así que no Feliz Gracias Qué bueno La gente muy contenta Parece también con el show ¿Le gustó Maggie? Sí Lo escuché que decían otra No sé ¿Hay algo o no hay algo? Sí Siempre hay Siempre hay algo Entonces vamos con No, ya se apagó el público Ya no No los escucho Bueno, entonces Vamos con una mamá Ya, pues vamos a ir Con el último El último Porque vienen más artistas Así que vamos a ir Con el último mix De Esto sí que creo que Vamos a cantar todos Porque son Es un mix Bien reconocido Muy bien Entonces Como por ejemplo Y cómo es él En qué lugar Se enamoró De mí Bueno, sin más preámbulos Dejamos en el escenario Con la última canción Amai Becerra Hay mujeres románticas Hoy día, ¿no? ¿Y dónde están Las que se van a separar Hoy día, ¿dónde? Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contar de mí A ver, la manita arriba En qué lugar se enamoró de ti ¿De dónde es? ¿A qué me diga el tiempo libre? Pregúntame Porque ha robado Un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Arreglate, mujer Se te hace tarde Y llévate Y llévate el parámas Por si llueve Te estaré esperando Para amarte Y estaré celoso De perderte Y abrígate Te sienta bien Ese vestido gris Sonríete Que no sospeche Que has llorado Y déjame Que vaya preparando Mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta Oh, mi ser Y cómo es el Usted ¿De qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué me diga el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Qué me ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón ¿En qué me ha robado todo? Que me ha robado todo Partiré, lejos de aquí. Yusebren. Decía viviré, pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Todo junto, me hago un pedo. Las palmitas salen y ser. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjará mi destino, las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Te vi llegar de razón, amigo, cuando entras del bar. Y te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón. Estallaron los tiros de mi corazón. Te vi bailar brillando por tu ausencia sin sentir piedad. Chegando con las mesas de burlas de vetos. Te reíste de mí. Amigos, te escaparon de vos. A mí me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad. Son estrellas en la noche de la media crida. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad. Son estrellas en la noche de la media crida. Gracias. Que se escuche fuerte el aplauso. Muchas gracias. Que sigan disfrutando. Hasta una próxima vez. Muchísimas gracias, Maggi, por esa tremenda presentación. A los dos, por supuesto, por este tremendo show del día de hoy. Y que se sienta fuerte el aplauso, por favor. Maggi, te invitamos a que vayas a backstage a conversar con Eva. Te cuente lo que ha opinado la gente en redes sociales de ti. Te dé toda la información. Y, por supuesto, sientas todo el cariño virtual también en esta transmisión híbrida que tenemos el día de hoy de nuestro festival Velo en Casa. Porque, por supuesto, estamos... Ahí le están aplaudiendo. Maggi con fuerza, no más, no se preocupen. Estamos en dos formatos. Estamos presencial con este hermoso público acá en la Escuela Luiso y Arzún Peña. Y también nos encontramos a través de nuestras redes sociales. A través de Facebook, Muni Santa Cruz y en HDN Digital. Eva, cuéntanos cómo se siente esta segunda noche del festival a través de las redes. Acá está todo pasando. El público totalmente divertido con tu show, esperándote. Tu público realmente mucho afecto. Mira, Natalia Andrea Ramírez nos dice... Saludos, Mayita, desde Panamá. Lejos, la mejor. Patricio Meneses Jorquera. Saludos, Mayita, de tus compañeros de Alma Campesina. La mejor. Clementina Parragués, bella Mayita. La queremos mucho. De Panamá, un gran abrazo. Angélica Rebeco, lindos. Najim y Mayita, los mejores. Voces del Antaño, te saluda con cariño, querida Mayi. Carolina Zúñiga, como siempre la más bella voz. Un beso fuerte y enorme. Dice Carolina Zúñiga, como siempre la voz más bella. Cristian Briones, enseguida los maestritos. Marisol Becerra, hermosa. Bernardita Carvajal, grande Mayita, la mejor. Dice, estamos contigo a la distancia. Elizabeth Irene Becerra Gaete. Así que, cuéntanos, ¿cómo se sintió volver a estar en un escenario después de tanto tiempo de pandemia, con un público que si bien tuvo un aforo reducido, estuvo súper participativo? Cuéntanos tu experiencia. A ver, primero que todo, saludar a los que están escribiendo. Muchas gracias por estar siempre aquí o allá, donde sea. ¿Qué te puedo decir? ¿Se siente la energía, la linda energía, estando en el escenario? Hay niños, también hay gente mía propia. Siempre es grato hacer lo que le gusta a uno, a mí en este caso, cantar en un escenario tan lindo como esta, que nos da la posibilidad de mostrarnos, de poder estar vigentes. Así que yo feliz, les agradezco otra vez a Cultura, Municipalidad de Santa Cruz, a los chiquillos. Y nada, por habernos invitado y haberme hecho partícipe de este lindo proyecto, que hay varios artistas. Cuéntanos, ¿qué le puedes decir a toda tu gente que está aquí, que te está viendo a través de las redes sociales, que disfrutó este lindo show en su casa, a través de Belón Casa? Vamos a seguir este, el segundo capítulo. Como dice Maggie, hay muchos otros artistas invitados. Así que, ¿qué es lo que se viene ahora con Maggie? A ver, decirle a toda la gente que sigan apoyando la cultura, que sigan vibrando de la música, que yo digo, la música hace bien al alma. Y uno no envejece con la música. Bañense, chiquillos, escuchando música. Despierten escuchando música. Acuéstense escuchando música y verán que van a ser siempre unos chiquillos bien jóvenes. Y no, nada. Eso. Muchas gracias, Maggie. ¿Seguimos entonces, Luchito? Muchas gracias, Ceeve. Muchas gracias, Maggie. Fuerte el aplauso para ella nuevamente. De todo nuestro público presente acá, en la Escuela Luis Ollarsun Peña, a quienes, por supuesto, aprovechamos de saludar y agradecer por brindarnos este hermoso espacio para poder trabajar. Así que muchas gracias a su director y a todo el cuerpo docente, que es parte de esta hermosa Escuela Luis Ollarsun Peña. Seguimos en vivo y en directo acá este día sábado, cuando son las 21 con 15 minutos, y seguimos con nuestro show del Velo en Casa 2021. Ahora viene el turno del teatro, del humor y más bien del circo, a través de una presentación de unos payasos clásicos del circo, y no solo del circo mundial. Ellos son dos personas que nos acompañan desde Rancagua, sí, de la capital regional, por supuesto, también presentes en nuestro Velo en Casa. Tienen más de 10 años trabajando en formato payaso, en formato clown, haciendo y llevando a cabo rutinas clásicas del circo mundial. Vienen de una tremenda gira internacional, sí, como escucharon bien, una gira internacional en grandes países como Rengo, Machalí y Mayoa. Así me acaban de decir. Queremos recibir en este escenario a dos amigos, con un tremendo show del circo tradicional y clown teatral. Con ustedes, Cucuruchu y Viruta, los maestritos. Cucuruchu y Viruta, los maestros. 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 Gracias. ¿Cómo están? ¡Qué bueno! ¿Cómo lo han pasado? ¡Qué bueno! ¿Cómo se han portado? ¡Qué bueno! Aquí viene un gran número. La magia del payaso. ¡Oh! ¿Qué vas a hacer, Cucurucho? ¡Que levante la mano! ¿Quién no recibió regalos para esta Navidad? ¡Que levante la mano! Allá hay uno, allá hay dos. ¡Aquí hay muchos regalos! ¡Ah, sí, sí! ¡Mira también! ¡Esperando, te tengo! ¡Vamos a ver! Hay muchos regalos, porque es la magia del payaso. ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere el avioncito? ¿El avioncito? Yo lo llevo. Toma. Yo llevo el avioncito. Llévalo, avioncito. Regálalo. Viruta, regálalo con mucho amor. Y guárdalo en tu corazón para toda la vida. Aquí hay muchos más regalos. ¡Más regalos! Hay regalos para todos, parece. La magia del payaso. ¡Oh! Una muñequita. ¡Oh! ¡Qué bonita! ¿Quién quiere la muñequita? ¿Quién la quiere? Vamos a regalarla. Ahí con cuidado. Cuidado. Llévala muy tiernamente, Viruta. Cuidado, Viruta. No te vayas a caer. Regálala muy amorosamente, Viruta. Porque es un gran regalo. Y guárdalo en tu corazón para toda la vida. Muy bien, Viruta. Otro más. Otro más. Otro regalo más. Porque es la magia del payaso. ¡Oh! 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 ¿Quién quiere este regalo? Una hermosa pelota. A ver, él quiere la pelota. Él quiere la pelota. Yo le llevo la pelota. Eh, eh, espera. Es un poco grande. Es un poco grande, Viruta. Es un poco grande la pelota. Regálalo, Viruta. Con mucho amor. Regálalo. Alguien. Muy... Eso, muy bien. Guárdalo en tu corazón para toda la vida. Ya, cuidado, no te vayas a caer. Ahora, Viruta, vamos a regalar algo muy especial. Es el regalo más hermoso que puede recibir una persona en toda la vida. Por favor, ve a buscar a alguien, Viruta. Alguien muy especial para recibir este regalo. Sí, pero qué bien. Démosle un gran aplauso a la niña. Ahora sacarás tu niña interior para recibir el regalo más hermoso que puede recibir una persona en todo el mundo. ¿Qué pasó? Ah, ah. Protocolo. El protocolo. Eso. Ya. Oye, Viruta. No, oye, Viruta, mira que... Está, está. Ya. Ya. No, pero Viruta, mira que eres tonto. No, ya. Ya, Viruta. Falta, falta. Lo más importante. Lo más importante. No, vete. Ya, pero, oye, ya, guárdate eso inmediatamente. Limpia eso, por favor. Inmediatamente, porque estamos, estamos en una escena muy poética, metafórica. Es algo muy importante, por favor. La magia del payaso. El mejor regalo para ella. ¿Cuál es su nombre? Marisol. Marisol. Sí. Atención, atención. Vamos a ver. Qué regalo mágico trae el payaso. Ah, con la otra mano. Parece que, parece que se equivocó. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasó? Sí, va a buscar mejor para encontrar el mejor regalo. Ahí está. Ahí lo va a encontrar. El mejor regalo para Marisol. Ahí viene. Ahí viene el mejor regalo para Marisol. ¿Qué pasó? Está llorando. No hay nada. No hay un regalo para Marisol. El día más terrible. No hay nada. No tiene regalo. 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 ¿Qué pasó? La magia. La magia. ¿Existe la magia? ¿La magia del payaso? ¿Creen en la magia? Concentrados. Tranquila. Tranquila. Tranquilos ya. Concentrados. Concentrados. La magia del payaso. ¿Qué hay ahí? Un aplauso para Marisol que tiene su regalo. El regalo más hermoso. Porque es la poesía del payaso. Un aplauso para Marisol. Porque esta fue la poesía del payaso. Porque esta fue la poesía del payaso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, sí. Ay, estaba asustada. Sí, sí. No te la íbamos a llevar para allá. Que estén bien. Nos vemos. Felicidades. Sigan pasándolo bien. Aquí en la Municipalidad de Santa Cruz. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestros amigos Cucurucho y Viruta desde Rancagua, nuestro clown. Venga para acá para saludarlos, por favor, chiquillos. Fuerte el aplauso. Que se sienta todo el cariño acá desde Santa Cruz. Viruta, Cucurucho. Ya se fueron a Rancagua ya. Nos dejaron solos Viruta y Cucurucho. Viruta. Bueno, ¿estaron, no? Viruta, Cucurucho. Ahí vienen, ahí vienen. Un fuerte aplauso para nuestros amigos, por favor, nuevamente. Gracias. ¿Cómo lo pasaron, chiquillos? ¿Cómo estuvo el seguimiento aquí en Santa Cruz? Muy bien, estamos muy contentos y queremos volver a venir porque lo hemos pasado fantástico. Nos han tratado muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, extraordinario público. Es el público más bello de todo el mundo. Eso, el mejor público que han tenido el día de hoy, ¿no es cierto? Quiero mandarle un saludo a mi mamita. Oye, y a toda la gente que lo está viendo desde Rancagua, online en este momento, a través de HDN y Muni Santa Cruz. Chiquillos, pasen a darse una vuelta al backstage con Eva para conversar un ratito, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos en vivo y en directo, por supuesto, a través de HDN y Muni Santa Cruz. Se nos viene ya prontamente nuestro show de cierre. Se viene onda power para revir lo mejor del sound y la música tropical en pocos, pocos minutitos más. Por mientras, Eva está con nuestros amigos Cucurucho y Viruta desde Rancagua. Adelante, Eva, por favor. Hola, estamos aquí. Después de la presentación maravillosa que nos regalaron, les comento las redes sociales. También estuvieron disfrutándolo mucho. Dice, saludos desde Puente Alto. Allá, televisándonos desde todo el lado. También con la participación activa de acá, del público presente. Dice, buena Marisol, no hagas llorar a la María Gracia, de Gladys Becerra. Oye, cuéntenos cuáles son sus próximas presentaciones. Si es que se dirigen por acá, por la región, o tienen otros shows por acá cerca, para la gente que los quiera volver a ver, o si tienen redes sociales. Tengo que quitar un poquito. Bueno, sí, nosotros somos de la ciudad de Rancagua. Viajamos a Santiago, a todas partes de Chile, acá en la sexta región también. Viajamos a Pichilemo. Ahora estamos con un proyecto, una obra de teatro con la tecla Clown en Santiago. Esperamos estrenarlo, si Dios quiere, en marzo, podría ser. Así que estamos muy contentos y lo hemos pasado muy bien. Estamos felices. Yo estaba viendo las transmisiones. Se ve increíble, se escucha maravilloso. Realmente una tremenda, tremenda producción. Para nosotros es un orgullo estar aquí. Y vamos a tener pronto una gira internacional. Seguramente, ¿dónde era? En Graneros. En Graneros, en Requinua y San Vicente. Ahí tenemos que aprender un poco el idioma porque es un poco difícil. Cuéntenos, ¿qué le quieren decir a la familia para que sigan apoyando a los artistas que igual se han tenido que reinventar en esta pandemia? Cuéntenos, ¿cuál es el mensaje que ustedes como payasos desde el arte pueden entregarle a la comunidad? Es un mensaje de esperanza porque la vida continúa. Hay que ser muy fuertes, pero hay que usar siempre la alegría. La alegría y la risa son los escudos fundamentales que tenemos los seres humanos para combatir todo tipo de pandemias, todo tipo de cosas raras y que nos hacen muy mal para el espíritu. La risa y la alegría son fundamentales y el público, ustedes, es el alma de todo el arte porque es ahí donde nosotros vamos, hacia ustedes. Porque siempre hemos dicho que sin público estas actividades no funcionarían. Así que, como dice aquí mi colega, el público es el alma y en la cultura también es el alimento al alma de la gente. ¡Qué bonito! Nos quedamos con esas palabras entonces para seguir con los artistas que vienen, Luchito. Muchas gracias, Chiquillo. ¡Chao, gracias! Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a nuestros queridos amigos Los Payasos, Curucho y Viruta que nos visitaban desde Rancagua. Volvemos en vivo y en directo en nuestro festival multicultural Velo en Casa. Me encuentro acá en el sector de Eva, por supuesto, en el backstage. Eva, acabamos de ver y de presenciar dos cápsulas tremendas de artistas locales. Una, por supuesto, de nuestro querido amigo Héctor Ortiz de Marchigüe. Él nos acompaña desde Marchigüe, por supuesto, con lo mejor del Canto Lo Divino. Y también tuvimos a Daniela Rodríguez con los cuentacuentos. ¿Qué te parece a ti esto de poder en el festival explorar en otras cosas que no solamente en la música en vivo? Me parece fantástico ya que todos los artistas necesitan de este tipo de plataformas, de excelentes producciones, de excelentes transmisiones para abarcar la mayor comunidad y que puedan volver a tener la visibilidad que en algún momento con el tema de la pandemia y todo tuvieron que desistir de tantas actuaciones. Claro. Sobre todo porque alimenta la cultura de Colchagua, son artistas locales. Así es. Así que feliz de poder apoyarlos e incentivar a otros artistas que sigan perseverando en el arte. Y participando, claro. Y aprovechamos, por supuesto, eso, esa instancia para agradecer a quienes hacen posible este festival, por supuesto. Porque nosotros no estaríamos acá si nos fuera por este fondo FNDR 6% de Cultura, quien nos brinda los recursos para poder llevar a cabo este espectáculo, las cápsulas también, por supuesto. Agradecer a ellos, al gobierno regional, al consejo regional y a la red de espacios culturales que lo hacen posible. Llévate, cuento a ti, para que lo sepas y a toda la gente que nos está viendo a través de Muni Santa Cruz y de HDN, que la próxima semana vamos a estrenar, vamos a estrenar, sí, unos documentales que realizamos con músicos de acá de la comuna y también con artesanos. Así que se viene plagada, plagada, plagada de información para que nos siga a través de Muni Santa Cruz, a través de HDN, por supuesto, y en nuestro canal de YouTube, Cultura Santa Cruz Chile, donde también vamos subiendo este show y todo lo que estamos haciendo. Así que se viene tremendo, Eva. Como lo que se viene ahora, ¿o no? Maravilloso, yo ya quiero que empiece. Sí, yo también tengo hartas ganas de bailar, la verdad. Yo no sé si la gente presente tiene tantas ganas de bailar. Sí, es sábado, chiquillo, nuestro cuerpo lo sabe. Eso, eso, es sábado, chiquillo. Es así que a toda la gente que está en la casa, este es el momento para que corra el living, para que saque las sillas para el lado, para que arme la pista de baile en su propia casa, porque lo que se viene ahora es lo mejor de la música sound tropical. No es cualquier grupo, son unos amigos de la provincia. Y ahora está conformado este grupo por gente de Santa Cruz, Nancagua, Placilla y San Fernando. Maravilloso, con todo lo que caracteriza a los colchabuinos, todo lo prendido que son. Así es, vamos a escucharte más hoy día, Eva. A ver si te acordás de uno de estos, como bailandero barrandero, ¿te suena? Me suena, pero de la chiquitita. Eso, también está haciendo el amor, epa. Y súper ladrón, porque hoy día vamos a estar reviviendo clásicos del sound. Con ustedes, nuestros amigos, amigos personales de acá, del Velo en Casa, ¡Honda Power! ¡Gracias! 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 Fuerza, Honda Power La energía de la cumbia, cumbia ¿Cómo dice? Cantamos Baila con tus amigos Canta junto conmigo Somos Honda Power Baila y salta Llega con su onda Y salta y salta Llega con su onda Y grita, y grita Todo para ti Fuerza Compasar Esta noche, esta noche, esta noche Estarán en amor Muchos besos, muchos besos, muchos besos Serán para vos Y no me digas que no No me digas que no, por favor, por favor No me digas que no No me digas que no, por favor, por favor Y no me digas que no, que no, que no Que sí, que sí, que sí Yo seré muy feliz Y quiero estar de nuevo junto a ti Para vibrar y en tu piel Siento tú bien mi amor Mi mente te recuerda hoy Siento en mí tus caricias Que me daban el hotel Quiero estar de nuevo junto a ti Hacerte el amor otra vez Quiero estar de nuevo junto a ti Para vibrar y en tu piel Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos todo el mundo Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos todo el mundo Y palmas, y palmas, y palmas a él Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero que tus ojos están iluminados Y una luz que muere todo mi pasado Te va a dar mujer sensual Y extremadamente ilógica Paralicen todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Soy enamorado, enamorado de ti Soy enamorado, enamorado de ti Soy enamorado, enamorado de ti ¿Quieres bailar? Otra power La victoria de la glouper Queen Esa Porque somos Yo traigo mi sabor Con ti Con tu power Nada más Baila y baila Con tus amigos Dicen que tú Te cansaste de mí Que me engañaste No importa qué Dime si es verdad Lo que dicen de ti No puede ser Que esto me pase a mí Mi corazón Ya te perdonó Solo quiero Que estés aquí No pasaría Ni un minuto sin ti Todo por este amor Todo por este amor Ella dejó Heridas en mí No sanarán Tú estás junto a mí Ella no está Y no volverá Porque te alejaste De mi Corazón Cumbia Que te alejaste Cumbia Los clásicos De la llave Con tu power De la cumbia Cumbia Aquel hotel Donde nos quisimos Que te alejaste Que te alejaste Aquella noche de amor Tú que me prometiste Quererme para siempre Que te alejaste 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 ¡Arriba! 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 Porque recordar es vivir Solo para ti ¡Fundapu! ¡Te gusta! ¡No te muevas, mamá! Me juraste alguna vez amarme Me juraste quererme para siempre Pero tú no pudiste conservar ni fingir tus palabras Pero tú no pudiste conservar ni fingir tus palabras ¡Qué dolor crece en mí! Vete en brazos y otro amor ¡Qué dolor eres tú! Mataste el cariño de mi dulce amor Mataste el cariño de mi dulce amor Mataste el cariño de mi dulce amor Mi dulce amor Mi dulce amor Mi dulce amor ¡Sí! 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 presentes, también a los que nos siguen por las redes sociales de la municipalidad. Es un honor, es un placer estar junto a ustedes en este festival Velo en Casa patrocinado por la municipalidad y también por el gobierno regional. Somos un grupo amantes del sound, somos de la provincia de Colchagua y esto es para ustedes. ¿Cómo suena Maestro Sebastián? Y todos con las palmas ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y dónde están las palmas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las palmas? ¡Aquí arriba! ¡Eso! ¡Vamos, las palmas arriba, arriba! ¡Que baila, que baila, que goza! ¡Que baila, que baila, que baila, que baila, que baila! ¡Que baila, que baila, que baila, que baila! ¡Vamos! Para abajo, para abajo, para abajo. ¡Adiós! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Sigue! ¡Como dice Sergio! Como dice, esto se la saben todos, hay para que cantemos todos. Dice, haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche. Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche. Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche. Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche. ¡Hey! 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 Música Déjame quererte mi amor, que estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que te escuto a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Música 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 Déjame quererte mi amor, que estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que te escuto a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Música Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor Y el siguiente tema que vamos a presentar es un tema de nuestra autoría Y se llama El Conjuro, El Conjuro del Amor Porque la unión hace la fuerza en un truco El Conjuro, El Conjuro, El Conjuro Hoy desperta en la mañana, hoy desperta en la mañana Con ganas de besar tu cuerpo No escaparás, no escaparás del Conjuro del Amor Hoy desperta en la mañana, hoy desperté por la mañana Con ganas de besar tu cuerpo No escaparás, no escaparás del Conjuro del Amor Oye nena, quiero entregarte al Conjuro del Amor No dirás que no No dirás que no No dirás que no No dirás que no Te entrego mi pasión 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 No dirás que no 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 Te entrego mi pasión 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 En esta soledad arrepentido me encuentro llorando por ti Besando en tu cariño lo feliz que contigo fui Siempre te amaré, no hay otra como tú Te pido por favor que me perdones, que no me abandones Te lo pido por favor Te amaré, te amaré, te lo juro te querré Te amaré, te amaré, te lo juro te querré Te amaré, te amaré, te lo juro te querré Te amaré, te amaré, te lo juro te amaré Te amaré, te amaré, te lo juro te querré Sigue, sigue sonando ¿Y cómo está la gente? ¡Eso! ¡Qué rico sentir sus aplausos! ¿Cómo estamos Sergio? ¿Cómo estamos Cotto? ¿Todo bien? Todo impecable, un saludo a todos los que están acompañando Los que están viéndonos desde sus casas También un apoyo, un abrazo a cada uno de ustedes ¿Y Maestro Seba? Sí, ahí tenemos un problemita con Maestro Seba Así que, ¿todo bien Sebastián? Ok, un saludo para la familia Madallaga que está por ahí Un saludo Y para Rancagua, para mis hijos ¿Me puedo tomar el tiempo? La matué Tómese todo el tiempo que quiera Quiero mandar un saludo ahí a los chiquillos del frigorífico de Serasu Un abrazo a los chiquillos que están haciendo el aguante a esta hora de la noche A la gente del SAC, a Claudia, a todos Gente de trabajadores A todos los temporeros del país Y tengo que saludar a mi casa Un saludo ahí A mi casa Sí, a la familia, a mi señora A todas las familias Acá estoy por si acaso ¿Cómo dice Maestro Seba? La secundia ¿Qué a ti te gusta? ¿Es porque aquí llena? Si me mirara atrás yo me marcharé No habrá lágrimas en mis ojos Y en mi corazón Solo quedaré Eso yo lo sé A ti nadie más se podrá igualar Volveré a sentir todo tu cuerpo Y tus manos, tu piel y mis besos Quisiera que tú te des cuenta Que ese amor Tu amor es verdadero ¡Salta! ¡Unta! ¡Rita! ¡Y aplaude! ¡Oh! ¡Leconda! ¡Power! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! Oh! 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 ¡Oh! Oh! 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 Borrachito siempre estoy ¡Hey! 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 Tú sabes cómo soy y me gusta ser así Usa la mujer y la cervecita No te sientas mal, no te vas a enojar Amigo, nada más de la cervecita ¡Otra vez! ¡Hey! 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 Tú sabes cómo soy y me gusta ser así Usa la mujer y la cervecita No te sientas mal, no te vas a enojar Amigo, nada más de la cervecita No seas celosa Si yo te quiero a ti Ay, casichosa Mejor es para mí Eres la preferida Eres la mamonita De las que conocí Contigo me casaría Para que fueras de mi vida Mi querida ¡Hey! 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 Cuando sabes como soy, me gusta ser así Me gusta la mujer y la cervecita No te sientas mal, no te vas a enojar Amigo nada más de la cervecita No estás celosa, si yo te quiero a ti Ay, tapichosa, si tú eres para mí Eres la preferida, eres la más bonita De las que conocí, contigo me casaría Para que fueras en mi vida, mi querida mujer Contigo me casaría, para que fueras en mi vida Mi querida mujer Oh yeah Que se escuche fuerte, muy fuerte Ese aplauso para Onda Power Permiso chiquillo, me voy a poner por acá ¿Cómo están? Bien, bien, bien ¿Todo bien? Bien, bien ¿Contentos con esta presentación o no? Impecable, sí, muy agradecido No, muchas gracias a ustedes por estar presentes hoy día acá En este escenario del Velo en Casa 2021 Estamos muy contentos de que hayan podido participar De que hayan podido tocar Y parece que la gente también está bastante contenta con todos ustedes Sí, pues es la idea que todos lo sigan pasando bien A los que están acá y a los que están en sus casas viendo la transmisión Por supuesto, porque como decía Mauricio recién hace un ratito Estaba viendo toda nuestra familia a través de las redes sociales Yo le mando un saludo a mi familia que no sabía dónde estaba Estoy acá Saludos a mi sobrino, que me dijeron Mándame un saludo Claudio, Renato, saludos para ellos Chiquillo, ¿ustedes saludos para su familia o no? Lucho Lucho, por acá, acá A tu izquierda Aquí Ahí, Mauro ¿Cómo estás compañero? Bien, compañerito Oye, un saludo especial para Pedro y Maura, mis hijos Están ahí en Rancagua Sí, porque la familia es fundamental en el apoyo a nuestros artistas locales Por supuesto, siempre están ahí, siempre están presentes Así que un gran aplauso a todas las familias, por supuesto A todas las familias Ustedes, chiquillos, cuenten un poquito Cómo ha sido el periodo de pandemia Estar trabajando en ese formato Hace un tiempo atrás Pude ver unos videos que ustedes también realizaron ahí Tocando en pandemia cuando no se podía estar con público Sí, estuvo un poco complicado Pero ahí con el esfuerzo de cada uno Trabajando desde nuestras casas Ahí nos contamos, a sellar Obviamente tomando todas las medidas Y todas las reales para adelante Porque esto tiene que seguir Hay mucha gente que le gusta la cumbia sound Por supuesto Hay que entregarse a aquellas personas al público Y nada mejor que la cumbia sound para día asado, ¿no? Exactamente Sí, como dije yo hace un ratito La gente en la casa va a haber sacado el living para afuera Deben estar todos bailando ahí en la casa Por supuesto Catarrilla de estar afuera Con estos tremendos temazos Oye, chicos, ¿y tenemos alguna cosita más o no? Para la gente que nos está viendo ¿No? Bueno, nos vamos Muchas gracias Buenas noches a todos Siempre, siempre hay más Sí, siempre hay más Sí, si hay algo más ¿Hay algo más? Entonces, amigas y amigos Desde HDN Desde Muni Santa Cruz Que nos están viendo hasta ahora Y toda la gente presente acá En la Escuela Luisa de Azul Peña Dejamos en este escenario A Onda Power Gracias Y Sebastián Mariaga En la batería Somos Onda Power En cada vez que pienso en ti Mi corazón no deja de cumplir En cada vez que pienso en ti Mi corazón no deja de cumplir Pensándote, queriéndote, amándote Pensándote, pensándote Pensándote, queriéndote Amándote, pensándote Cada vez que pienso en ti Mi corazón no deja de cumplir Cada vez que pienso en ti mi corazón no deja Pensándote, queriéndote, amándote, pensándote Pensándote, queriéndote, amándote, pensándote Porque te quiero, porque te extraño mi amor Porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor Amor te juro que eso es la verdad Porque te quiero, porque te extraño mi amor Porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor Amor te juro que eso es la verdad ¡Arriba la marito! ¡Sorto a Cruz! A ver, a ver ¡Hey! 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 ¡Y dale, dale, eh! ¡Y dale, dale, dale! ¡Hunga Power! ¡Hunga Power! Y cada vez que pienso en ti mi corazón no deja Cada vez que pienso en ti mi corazón no deja Pensándote, queriéndote, amándote Pensándote, pensándote, queriéndote, amándote Pensándote Porque te quiero, porque te extraño mi amor Porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor Amor te juro que eso es la verdad Porque te quiero, porque te extraño mi amor Porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor Amor te juro que eso es la verdad ¡Hey! 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 ¡Hunga Power! ¡Hunga Power! ¡Hunga Power! ¡Hunga Power! ¡Hunga Power! Seguimos Esto no para Para todos los superladrones y las superladronas En vivo Somos Onda Power Estoy llorando en mi habitación No se veía No se ve nada alrededor Ella se fue con un niño rico Era un dulce y salblanco Y ayer se llamaré yo Con el español no vas a besar Si tú lo besas me vas a matar Voy a vengarme de su marica Voy a llenarle el sueño Con polvo pica pica Superladron Devuélveme a mi chica No te retorcerás Ese polvo pica pica Superladron Devuélveme a mi chica No te retorcerás Ese polvo pica pica ¡Hey! La guitarra es el disco ¡Hey! 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 Se ha comprado cinco o seis Hoy voy a destrozarle el coche Hoy voy a comprar el palador Hoy en esta noche No te olvidas nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverá conmigo Y volveré algún día a tu pelador Devuélveme a mi chica O te retorrecerás De ese polvo pica pica Super pelador Devuélveme a mi chica O te retorrecerás De ese polvo pica pica ¡Hey! Y las manos arriba y arriba ¡Hey! 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 ¡Eso no van a! ¡Seguimos! ¡Ahora! ¡Hey! 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 ¡Tenemos sed! ¡Sed! ¡Sed! ¡Tenemos sed! Recuerdo tus ojos Que lloraban por mí Recuerdo tus labios Que yo besaba tan feliz Recuerdo tus ojos Que lloraban por mí Recuerdo tus labios Que yo besaba tan feliz Hoy que no estás a mi lado Solo estoy llorando por tu amor Al marcharte me dejaste Mis sueños rotos y desecho el corazón Fui confiado y llorando por tu amor Recuerdo tus ojos Que lloraban por mí Que lloraban por mí Recuerdo tus labios Que yo besaba tan feliz Ya mi cerveza se está terminando Me embriago por ti Me embriago por ti Y lloro por ti Solo borracho en mi mesa sin ti Deseando beber Veniendo y morir Me embriago por ti Y lloro por ti Me embriago por ti Me embriago por ti Y lloro por ti Solo borracho en mi mesa sin ti Deseando vender Deseando vender Veniendo y morir Me embriago por ti Y lloro por ti Me embriago por ti Y lloro por ti Que lloro por ti ¡Oh! 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 Un abrazo de Onda Power de cada uno de los chiquillos Nelson, Gustavo, Cea, Mauricio, Pancho, Foto, y Sergio Somos Onda Power Que se sienta Que se sienta no el cariño Con ese aplauso para Onda Power Muchísimas gracias chicos Por esta tremenda presentación Muchísimas gracias Porque se lucieron, porque no hicieron bailar Porque no hicieron recordar temazos Porque la gente probablemente en la casa está ya Pero on fire, así que muchas gracias A todos y cada uno de ustedes por esta tremenda presentación Y al público por supuesto presente Esta noche acá Amigos, los invitamos A que pasen al backstage A ver si puede pasar uno o dos Para que Eva les pueda contar Lo que la gente está opinando en su casa Los comentarios que están para ustedes por supuesto Así que vayan a darse una vuelta ahí al backstage Y por supuesto mientras llegan los chicos allá Les agradecemos a toda la gente que hoy nos estuvo viendo Por supuesto a través de HDN Digital A través de Muni Santa Cruz Recordarles que se vienen varias sorpresas La próxima semana estaremos estrenando documentales De artistas locales, de artesanos Por supuesto para que los puedan ver ahí desde sus casas también Y el día martes tenemos una tremenda sorpresa Estaremos en vivo y prontamente publicaremos el afiche promocional Para ver a un amigo, un artista también local Que hace humor, humor tradicional El pariente Damián, el pariente de TikTok Se va a estar presentando con nosotros el día martes A las 8 de la noche Así que todos atentos Porque ya vamos a subir la información para que puedan ir a verlo Y todos a disfrutar de su tremendo show Así que Eva, cuéntanos ¿Cómo está todo por ahí? Bueno, ya estamos con los chicos aquí de Onda Power Estamos muy contentos Muy motivados Quedamos todos prendidos con tremendas canciones clásicos Y las redes sociales On Fire también Mucho apoyo Ana Orellana dice Felicidades chicos Gloria Eugenia fue en salida Grande mi amor Te amo Sergio Ay, toda la familia ahí Un beso a mi señora A la casa ahí Dice Tamara Farías Aplausos, los mejores Lo mejor Onda Power Elizabeth Garrido Buenas, buenas María Acevedo Te estamos apoyando desde Rancagua Patricia Zúñiga Contreras Elizabeth Garrido Saludos y éxitos Sergio Garrido Desde casa apoyándote siempre Muy atenta la familia Dice, saludos mi amor Nelson Riveros Que les salga bella la presentación Todas las familias presentes Muy bien Bueno chiquillos Estamos muy contentos Aquí la gente lo pasó súper bien Lo vimos con las palmas disfrutando Las redes sociales On Fire Ustedes ¿Cómo lo pasaron en el escenario? Cuéntenos Primero que todo Dar las gracias a la municipalidad Al proyecto RECO Y a Luis A todos los que componen El Departamento de Cultura Estamos muy contentos de estar acá Lo esperábamos con ansia Con mucha ansia Primero que todo Y bueno Darles las gracias a nuestras familias Que nos apoyan siempre A nuestros fans A los que nos siguen por ahí En redes sociales Todo Es muy gratificante Volver a los escenarios De a poco vamos volviendo Pero siempre Con los cuidados respectivos Cuéntenos ¿Qué se viene ahora Con Onda Power? ¿Cuáles son sus próximos eventos? Para que dejen invitada A su gente A sus seguidores ¿Dónde los pueden ver? Ya sea presencial O online Cuéntenos ¿De qué se viene ahora? Estamos agendando Algunos shows privados En esta fecha Que son como De fin de año Claro Pero En esta fecha Vamos a hacer como Un leve receso Para poder compartir Con nuestra familia Que obviamente Es lo principal Y es como El primer motor Que tenemos Cada uno de nosotros Para poder seguir con esto Porque sin el apoyo de ellos No podríamos hacer nada Pero ahí se vienen Algunas cositas Vienen algunos feeds Vienen algo ahí Unos trabajitos Bien bonitos Así que Cualquier cosita Ahí nos buscan En las redes sociales Claro Primero Instagram Arroba Onda Power Oficial También en Facebook También ¿Ya? Y cualquier cosa Ahí con nuestro Director musical Filósofo Antropólogo Psicólogo Gran amigo De muchos años José Astián Madariaga Nuestro director Bueno Le agradezco No sé si quieren terminar Con algunas palabras Para aquí Para su familia ¿De cierre? ¿Algo? Primero que todo A las familias Hay algunas familias Por ahí Siempre apoyando A los que están en casa Y bueno Vamos a seguir Con todo el Power Que nos caracteriza Porque somos Onda Power La energía de la cumbia Yo mandarle un saludo Bueno Mandarle un saludo A mi mamá A mi papá Que siempre están ahí en casa A mi familia A mi señora A mis hijos Y a seguir adelante A lo que se venga Si energía Queda todavía Eso Arriba la energía A todo el Power Los chiquillos Bueno Los felicitamos Y ya estamos cerrando Luchito Cuéntanos Que se viene Muchas gracias Seba Y muchas gracias A Onda Power También por esas lindas palabras Yo quiero solamente Agradecer Para ir terminando Esta última jornada Nuestro show en vivo Del festival multicultural Velo en casa Ha sido un honor Poder transmitir este evento Para cada una de las personas Que está allá Viéndonos por supuesto En sus casitas En sus dispositivos móviles A toda la gente Que nos apoyó Quiero agradecer Por supuesto A la escuela Luis Ollarsun Peña Por dejarnos estar En este espacio Llevar a cabo Este show A cada una de las personas Que asistió Tanto hoy Como el día de ayer A este evento A todos los técnicos Que por supuesto Sin ellos No sería posible Realizar este evento Y por supuesto Como Departamento de Cultura Agradecido siempre De la buena onda Del cariño De toda la gente Que participa En nuestros eventos Los invitamos a seguirnos En nuestras redes sociales Como Cultura Santa Cruz Donde podrán estar informados De cada una de las cosas Que estamos haciendo